Este fin de semana largo, después de nueve meses en el marco de esta pandemia, afortunadamente hubo una reactivación. Conocimos en parte los números de Mar del Plata, pero también vamos a conocer cuál fue la realidad a nivel nacional. Tomamos contacto, desde Olivo está el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, a quien saludamos. Matías Lamen, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, me imagino, Ministro, que con un balance positivo, porque la gente se animó, además de por la necesidad que también los nueve meses de pandemia derivan de cambiar de aire, viajar, poder estar en otro destino. Sí, absolutamente. Yo creo que el fin de semana fue una gran noticia desde varios puntos de vista. El primero, por supuesto, esta reactivación económica que significa que la gente efectivamente se anime a visitar los destinos turísticos, a salir de sus casas, a vacacionar, a pasar tiempo en familia, a disfrutar de los lugares maravillosos que tiene la Argentina. Esa es la primera gran noticia. Y que un sector de la economía nacional tan importante como lo es el turismo empiece este proceso de reapertura, de reactivación, de poder volver a encender la maquinaria de una actividad tan importante. Y en segunda medida, también una gran noticia, el alto acatamiento, el alto cumplimiento que tuvieron los protocolos en todos los destinos turísticos. Creo que eso es importante para lo que viene. Yo creo que de alguna manera este fin de semana era considerado, tanto por nosotros como por todos los prestadores, como una prueba piloto. Y creo que hoy, ya dos días de haber finalizado el fin de semana, podemos decir que la prueba fue exitosa, que se ha leído bien, que ha habido un muy buen movimiento, un muy buen número para Mar del Plata, más de 100.000 visitantes, casi 700 millones de pesos de movimiento económico. Sabemos lo que significa el turismo para una ciudad como Mar del Plata, así que esta creo que es una muy buena noticia de cara a lo que viene. Ministro, era fundamental también otorgarle herramientas a la gente para que pueda viajar, además, obviamente, por la crisis que se había generado también económica debido a la pandemia. ¿Cómo ha funcionado el plan previaje? Muy bien. La verdad que es un plan que lo ideamos hace ya unos cuantos meses, cuando arrancó la pandemia, terminó de implementarse a mediados de octubre y la verdad que hemos tenido un éxito fabuloso. Primero, de muchas consultas, no tantas reservas, pero a medida que también íbamos agregando certidumbre, a medida que la gente, como bien marcabas vos al principio de la nota, se iba animando, iba conociendo los protocolos, iba viendo que efectivamente se iba a poder tener temporada de verano, se iba animando y la verdad que hoy ya podemos decir que vendimos más de 6.500 millones de pesos, que eso significó una inyección de liquidez muy importante para el sector, que los prestadores turísticos, el sector privado está muy contento, está muy entusiasmado, y que Mar del Plata, por supuesto, es uno de los principales destinos vendidos para enero y febrero. Así que esta herramienta creo que cumplió con ese doble objetivo. Por un lado, este que te mencionaba de inyectar la liquidez a un sector que hace nueve meses que está facturación cero. Y por otro lado, estimular, empujar la demanda, empujar o terminar de convencer a aquel que tenía alguna duda a través de esta herramienta, terminarlo de convencer para que efectivamente se animara a viajar, se animara a tener las vacaciones que después de un año tan duro son necesarias. Así que estamos contentos con los resultados que estamos teniendo de previaje. Todavía hasta el 31 de diciembre la gente tiene posibilidad de comprar su paquete turístico para viajar por la Argentina durante todo el 2021. Así que creemos que va a estar muy por encima de las expectativas que teníamos. Bien. Estamos hablando siempre de destinos en cualquier parte del país, ¿no? En cualquier parte del país. El plan previaje tiene esa intención, ¿no? Que los argentinos y argentinas viajen por nuestro país, que lo puedan conocer. Creo que, si bien es cierto que es difícil pensar en una externalidad positiva de la pandemia, por ahí en términos turísticos, la única buena es que al no poder viajar al exterior, al no poder hacer turismo en el extranjero, o al estar más vedada de esa posibilidad, seguramente hay muchos argentinos y argentinas que en otro momento elegían otros países que van a poder vacacionar o que van a elegir destinos de nuestro país, que son maravillosos, que todavía muchos argentinos y argentinas nos falta conocer nuestro país, nos falta conocer lugares que son realmente espectaculares y que son en la envidia de muchos de los otros países del mundo que quieren promocionar destinos turísticos y que siempre cuando me toca viajar, cuando me toca hablar con colegas, ministros de turismo de otros países, siempre envidian de alguna manera la riqueza, la variedad de destinos, de climas, de paisajes que tenemos en la Argentina, es una gran oportunidad para todos los argentinos y argentinas de visitar los lugares de nuestro país, además, como dijimos al principio de la nota, el turismo es un gran generador de trabajo, más de un millón de argentinos y argentinas, más de un millón de familias, viven de ingresos vinculados a la industria del turismo, así que es importante que tengamos una buena temporada. Muchas veces cuando uno comienza las vacaciones, en realidad el punto inicial es cuando cierra la puerta de su casa y ahí el viaje, todo lo que trae, es donde comienza el descanso. Se eliminaron todos los requisitos que en principio algunas provincias incluso estaban evaluando, como era un test, llevar cada familia, solamente hoy por hoy para transitar hay que contar con el certificado, que se emita a través de la página. Así es, ese fue un gran trabajo, la verdad que lo hicimos desde el Gobierno Nacional, con nuestro Ministerio, con el resto de mis compañeros y compañeras del Gabinete, que hemos hecho un muy buen trabajo y logrado homogeneizar todos los requisitos, homogeneizar todos los protocolos, llegar a una uniformidad de criterios para que todas las provincias tengan los mismos requisitos a la hora del ingreso de sus turistas, más del 90% del total de los turistas que se concentran en las diferentes provincias de la Argentina, no van a tener la obligación de presentar PCR. Ese es un muy buen dato, es importante, estamos trabajando para que eso suceda. Algunas provincias que todavía quedaban con esa duda, o que todavía estaban exigiéndolo, están empezando a rever esa decisión. La última es el caso de la provincia de Corrientes, hace dos o tres días que eliminó ese requisito, así que me parece que están dadas las condiciones para que tengamos una buena temporada de verano. Bien, el primer paso entonces era la confianza que ya la tiene el turista para poder viajar. El segundo, la conectividad. ¿Cómo respondió el transporte aéreo de larga distancia, por ejemplo? Bueno, el transporte ha respondido bien. Hoy a la mañana justamente tuvimos la reunión con las líneas argentinas, porque tiene una gran demanda de reservas, tiene una gran demanda de pasajes, tiene una gran demanda de reprogramaciones, de todos los vuelos que estaban vendidos durante el año, que se están reprogramando para esta fecha, se están trabajando en eso. Creo que va a ser un trabajo muy difícil, muy duro, porque sinceramente la cantidad de vuelos que hay para reprogramar es mucha, pero los veo trabajando en eso, inclusive hoy me comentaba su presidente, el presidente de las líneas, Pablo Seriani, que están agregando más vuelos, que están poniendo más disponibilidad. La demanda viene creciendo, pareja, así que creo que es un tema, como bien marcas vos, que es importante, porque si bien es cierto que el 70% del total de los argentinos y argentinas que se movilicen en una temporada de verano lo hacen sus vehículos particulares, también es verdad que una gran parte de esos argentinos y argentinas lo hacen por otros medios de transporte y es importante que esa conectividad funcione bien. Hoy a la línea se está solucionando este problema que te contaba, los micros de mediana y larga distancia han funcionado bien, me parece que estamos en el camino correcto. Bien. Ministro, como siempre le agradecemos la comunicación y seguiremos en contacto. Queda la temporada y esperemos que cumpla con las expectativas que todos esperamos. No es tan importante el turismo para no solo Mar del Plata, la región de la costa atlántica y el país y esperemos que este fin de semana largo, que fue la prueba, también se concrete con la temporada de verano. Absolutamente. Como te decía al comienzo de la nota, Martín, es una actividad a la cual además el gobierno nacional apuesta mucho estratégicamente por lo que significa en términos de ingreso de divisas también. Por eso el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de convertirlo en ministerio, de sostener la actividad en estos nueve meses de pandemia. Hemos destinado una cantidad enorme de recursos, más de 60 mil millones de pesos, para el sector privado, para que cada una de esas empresas pueda mantener los puestos de trabajo, para que esté de pie el día después, para que esté de pie cuando volvamos a recibir turistas del exterior, cuando se reinicie la temporada. Así que para nosotros como gobierno nacional el turismo es una de las grandes apuestas y estamos convencidos que va a ser una de las grandes locomotoras de la recuperación de la Argentina. Ministro, muchas gracias. A ustedes, por favor, un placer. La palabra desde la Casa de Gobierno, por parte del Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, haciendo ya un balance de lo que fue el movimiento a nivel nacional en el marco de este fin de semana largo, la primera prueba después de nueve meses. ¡Gracias!